La primera quimadema de nosotros se trata del cultivo del plátano y hacemos otros productos a base del plátano como son las diademas y dulce de plátano maduro. Al dulce se le echa mango, guayaba, queso, piña, mantequilla, pimienta, canela, para que quede más suavecito y entre más suavecito queda más delicioso. Por medio de estos eventos se pueden realizar para sacar el plátano, nuestro producto, a otros departamentos o si se puede vender o buscar otros comercios para mandarlo empacado en cajitas o se distribuye en otros departamentos. Las diademas, la penca de la mata de plátano cuando comienza a secar, la cortas y la colocas al sol. Cuando está seca la vas abriendo por pedacitos y la compras la diadema y la vas envolviendo con penca cercadita, la vas envolviendo y después le echa barniz para que se quede más templadita y queda más divino. Y el sombrerito también lo haces aparte, también coges la penca del plátano, la abres igual y la vas desde el fondo, se va abriendo de aquí así, dándole la vuelta con cuidadito, después vas buscando las figuras y también le echa barniz y la decora con otras cosas. También se pueden hacer areticos igualitos así. Y la pinta si quieres o se deja así mejor para que se vea de qué materiales que se hace. Es al principio, al principio la, 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 o sea, el interés de que sí, que vamos y todo el mundo estaba contento y que sí, que sí vamos y otra vez uno se cae y vuelve la gente y vuelve a meterle el ánimo y vamos y vamos, vamos pa'lante y todo rico y vele, ya tiene unos sus problemas y sus tropiezos pero de todas maneras tiene el interés de seguir adelante con nuestra cooperativa y nuestras asociaciones, nuestras veredas y nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal!